Por ejemplo, MacGyver ¿Sabe qué? MacGyver MacGyver es la voz más natural que puede haber de mi voz Nada más hablaba, ni siquiera tenía alguna frase famosa De pronto decía, por ejemplo Bueno, no sé que nada, yo se hago en este closet Encerrado aquí con esta bomba atómica Solamente tengo aquí conmigo Mi navaja roja del ejército suizo Un clip Y unos cansitos marinela Pero no importa, con esto Voy a desarmar la bomba atómica Voy a salvar a Montevideo, Uruguay, por supuesto Y voy a salir volando de aquí en un avión ultraligero ¿Por qué no? Era increíble MacGyver, ¿no? ¿Saben qué? Cada capítulo de MacGyver Terminaba con una sonrisa, él terminaba sonriendo a cámara Nunca entendí por qué, no tenía novia El auto increíble Michael Knight Terminaba sonriendo en cada capítulo Pero junto a él estaba la chica del capítulo Y uno decía, ah, de ahí se van a cenar Y luego la copa, y luego no sé Había razón para sonreír Pero imagina ¿Qué? Nunca Bueno No sacaba la pistola ni en defensa propia A lo mejor A lo mejor alguno de ustedes se acuerda De este personaje que yo hacía Que decía algo como Hola, soy yoga de los caballeros del sonrero Les dejo un ¡Polvo de diamantes! Bueno, y recordando Recordando a los caballeros del Zodíaco Por supuesto Recordando a los caballeros del Zodíaco ¿Sabes qué? A mí casi siempre me dan Al personaje bueno de la serie Yo tengo voz como de papá Gerber Este papá que dice Ve a jugar con los niños, hijo Anda, ve Pero Este personaje de los caballeros Canon de Géminis Era malo Malo Y la maravilla de los personajes malos Es que se ríen Saga No sabes cómo te odio, Saga Tú dices que eres bueno Pero yo sé que eres malo Como yo Que soy malo porque quiero ser malo Y te voy a destruir con una Con una Con una fregada, no te muevas Con una explosión galáctica Nunca lo mató Una cosa Nunca lo mató Es que antes de seguir Los malos son Adorables Hice otro malo En Sailor Moon Neflight Lo mismo Raza Digo risa Risa manévola Las estrellas lo saben todo Y todo eso, ¿no? Y Triángulo Dorado Pero un malo No se puede enamorar Un malo tiene que ser malo hasta el final Y Neflight Se enamoró de Molly Y se murió en sus brazos Molly me estoy muriendo No, no te mueras Sí, Molly me estoy muriendo No, no te mueras Que sí, que me estoy muriendo Cuando un malo Se enamora Pasa de ser malo A ser maleta Malo Maleta Malo Vegeta Se enamoró de Bulma No, 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 no Que acabas de decirle Maguiven Si no tenía novia Vegeta ¿Saben qué? Allá en México Cuando el marido Lava los trastes Los platos Le decimos Mandidón ¿Aquí cómo le dicen? Boludo 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 Vegeta es un boludo Cornudo Cornudo Otro Pocherudo Vegeta es un pocherudo No, yo digo que Cornudo Otro Un sometido Saca a los perros A pasear Y todas esas cosas Goku Cornudo Otro No, no, no Te voy a explicar Tú te fuiste, ¿no? A pelear Es que sí Me morí Goku se murió Sí Regresaste Sí De nuevo regresaste Y tuviste un hijo Eso Eso sí duele Eso sí duele Pero ¿sabes qué? Nunca te preguntaste Siempre me pregunté ¿Qué sucedió allí? Vegeta La verdad Cuando estaba yo muerto Vegeta No hubo esas escenas En las que el amigo Va a la casa A arreglar el grifo Del agua Porque No hubo alguna escena Con milk No hubo alguna escena De un picnic O algo así Un día de campo Por eso te odio Vegeta Maldito Goku lava los platos En su casa Pero porque Goku Quiere ayudar En su casa Goku Goku ayuda En su casa No como Vegeta No, 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 no Los gays Eran Gohan Y Piccolo Sí Sí ¿Cómo no? Yo me acuerdo de aquel En el próximo Lo recuerdo Es que seguro que lo grabé Recuerden que al final De cada episodio Se escuchaba Hola Soy Goku Gohan ¿Por qué besas a Piccolo? El próximo capítulo De Dragon Ball Se nacerá Gohan y Piccolo Son Sí Sí sucedió ¿No? O lo soñé Oye Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué otro personaje Y yo creo que Podría Gustarles a los muchachos? ¿Cuál? Hola Soy Stuby De Padre de Paso ¿No oís? Eres una madre Desnaturalizada Voy a acabar contigo Ay, este perro Hoy tal Soy Sam Brannigan Acabo de tener sexo Con una mujer A veces me da la tripulación Y por cierto Kiff Estoy sintiendo otra vez Esa cosquilla en la entrepierna Así que Inclínate Kiff Es un patanzazo Sam Brannigan Bueno Yo creo que ha llegado El momento El momento El momento dorado No El momento De las preguntas Y respuestas En las que Ustedes pueden preguntar Lo que quieran Cosas sexuales No vamos a contestar hoy Hoy no No insistan Por favor Por favor La película Habremos y sabrá una Pueden preguntar cosas Nosotros Si las contamos Ya es una cosa No es Para que haya cierto Orden en las películas Y como Los micrófonos Están un poco Lejanos de algunos Están por atrás Lo que podemos hacer Una de dos Alguien de la organización Que nos ayude A pasar Uno de los micrófonos Eso Aunque griten Aunque griten La pregunta A ver si la podemos A ver ahí ¿Para cuándo la película? ¿Cuál película? No sabemos Mira Creo, creo que No han dicho acá No va a llegar Miren, creo que está Que la película Si está programada Para septiembre Para septiembre En Argentina Y hasta donde Yo sé Creo que también Viene hasta acá Me imagino que sí No tenemos la fecha oficial De hecho Pero Pero yo creo que Con la respuesta Porque miren Déjenme decirles algo Muy claro Si nosotros estamos En la película Es Gracias a ustedes La distribución La casa distribuidora De la película Diamond Films Se preocupó Por saber Que Teníamos esta cantidad De fans Que ustedes Estaban Teciosos De que las voces Estuvieran ahí Y bueno Lo lograron Estamos la mayoría Del elenco original Tengo caso Creo que todo El elenco original Voy a aclararlo Del caso de Laura Mira El caso de Laura Es un poco peculiar Porque hasta donde Yo sé Tiene un pleito legal Con la empresa Con el estudio Eso Por cuestiones De Justicia Por no haberse En México Creo que se complica Un poco más No es que Laura no quiera Hacerlo Por supuesto Ella quiere Por supuesto Que quiere hacerlo Y se está trabajando Para hacer todo lo posible Para que Para que participe En la película Pero bueno Esperemos que suceda Aquí ¿Cuál de sus personajes ¿Cuál de sus personajes Es su favorito? Bueno Bueno es que Es una pregunta Así que Aparentemente Es Sencillamente Respondible Porque tendría que decir Goku Goku es muy importante Para mí Porque Goku y Vegeta Nos dieron La oportunidad Del contacto directo Con la gente Y nos han llevado A todo Latinoamérica Desde hace 15 años Que viajamos Sin embargo De manera personal A mí me gustan mucho Los años maravillosos No sé si aquí la vieron Ok Kevin Arnold Entonces Personalmente Sería mi favorito Y curiosamente En esa serie Yo no doblé a nadie Porque no había Lip sync Que seguir Es un narrador Es Kevin Adulto Que se está acordando De cuando era niño Entonces curiosamente Lo que más me ha gustado En 30 años De dedicarme al doblaje Es una serie En la que no doblé a nadie ¿No? Y es que también Nosotros hacemos doblaje Para series Para películas ¿No? Este Por ejemplo Yo no sé si lleguen Muchas acá Pero yo hago Ahora una serie Que se llama Castle Yo soy la voz de Castle Hago una serie Que se llama Blue Gloves NCIS Los Ángeles League of Legends No este League of Legends Estamos en League of Legends De todas Si Para los que son gamers Por ejemplo Pero yo creo que son la mayoría Si son gamers Yo soy la voz de Alan Way Por ejemplo Yo dirigí las voces En Alan Way Estoy en Table 2 Mamá Hacemos muchas cosas ¿No? La película llegó en japonés Y todo Dragon Ball Cuando se grabó Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Estaba en japonés Era original Por allá Hasta allá Hay una pregunta Que querían hacer Desde hace ¿Dónde vieron? Creo que Si no hablaron De japonés O de japonés O de japonés ¿Dónde vieron? ¿Más gracia? Ah, que nos causaba risa Lo que decíamos ¿De doblaje? ¿Dices? Pues mira Yo me reía mucho Con una serie inglesa Que eran dos Son dos Es una pareja de cómicos No me acuerdo Cómo se llama la serie Pero eran unas Barrabasadas Eran bastante Este Bueno, sí Medio salvaje No sé No me acuerdo Son dos Dos famosos Yo hacía uno Que es este Medio gordinflón Que se vestía mucho De mujer En la serie Entonces hacía Por ejemplo Hacía un adolescente Que se le pasaba Diciendo groserías Y esa serie Me parecía Me daba risa Estuve y tiré Unas puntadas De pronto Muy buenas La serie Muy buenas Bueno, a mí Quizás Sapranian O doblar a Jim Carrey Es divertido Jim Carrey Dice Azul Azul El maldito Bolígrafo Es azul Usted atacó La sedujo Se acostó con ella La rellenó Como pavo Para Navidad Pavo Pavo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya Ya empezamos a grabar la película Ya la grabamos completo Ya, la película Que si ya empezamos a grabar la película Ya la grabamos completo No, está sudando. No, 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 en serio. Parece que el duelo es... ¿Cómo fue el proceso? 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 ¿Cómo empezó el proceso de que nos empezaran a conocer dices en las convenciones? Pues fue muy curioso. Mira, por el tiempo en que se grababan Los Caballeros del Zodíaco y Los Simpson por ese tiempo más o menos a alguien se le ocurrió buscarnos en el estudio porque tenía que ver con la traducción en japonés, creo que era una chica y esa chica fue al estudio y de pronto vio que se hacía el doblaje y ella le comunicó a alguien más que conocía a los actores y ese alguien más quiso conocerlo y ese alguien más quiso conocerlo y así, porque el doblaje antes era totalmente anónimo o sea, lo hacíamos sin pensar que nos iban a conocer sin pensar que íbamos a tener éxito de hecho, cuando estábamos haciendo Dragon Ball jamás imaginamos que Dragon Ball iba a tener el éxito que tiene y el fenómeno que se volvió, no lo sabíamos lo hacíamos con el espeño, el cariño y toda la dedicación con la que hacíamos todos ¿no? pero no era una cosa en aquel entonces también, que estás hablando del momento en el que empezó una serie que se llamó El Conde Pátula y provocó provocó junto con los Simpsons un nuevo boom de doblaje que la gente empezó a voltear otra vez a decir a ver, ¿qué están haciendo? porque era tan original metía cosas que ya se habían quitado del estilo del doblaje entonces empezó la gente a preguntar quiénes eran y ahora ya con el internet y ahora con Facebook y todo tenemos 15 años viajando por todos lados como les digo bueno, lo primero que yo grabé fueron unas toses la verdad cuando te dedicas al doblaje tienes que empezar con algo pequeño siempre ¿por qué? porque la gente nueva suena verde y echa a perder digamos así entonces se trata que lo que grabes sea pequeño para que lo que echas a perder sea pequeño lo primero que yo grabé fue en un ambiente un ambiente es el ruido que se escucha cuando entras a un restaurante por ejemplo que se escucha una señorita un jugo naranja entonces hay una película en donde habitan gas lacrimógeno y salen tosiendo los malvados entre esas toses en la película la conexión The French Connection de hace mucho tiempo ahí si ven eso esas toses ahí estoy yo y yo yo empecé hacer doblaje cuando yo era niño entonces yo empecé a los 10 años el doblaje y seguramente lo primero que hice fue un olo mamá o no si entonces de verdad antes no se hacían castings para doblaje en realidad te llamaban para hacerlo este y simplemente te daban el personaje y lo hacías hasta incluso Dragon Ball lo hicimos realmente casting o sea quien nos llamó fue la directora de doblaje Gloria Rocha que pensó en nosotros para los personajes y ella fue la que nos dio a los diosos personajes no muchas gracias tú querés saber qué se sintió cuando le hicieron para hablar las voces de algunos personajes de League of Legends ah bueno League of Legends es un caso especial League of Legends los llamaron porque los chicos que lo estaban haciendo son españoles y de alguna forma aunque en España hay otro doblaje de Dragon Ball ellos prefieren no bueno ellos prefieren el doblaje de nosotros entonces bueno básicamente básicamente nos buscaron por eso porque gracias al internet y gracias a las convenciones pues ya somos más o menos conocidos y entonces nos localizaron lo llevaron a un estudio en México y nos dijeron oigan queremos que ustedes hagan tal y tal persona y lo tenían como muy en la cabeza que querían que nosotros fuéramos pero la verdad yo ni idea tenía de League of Legends y la verdad es que ya en las convenciones en las que ahora ya después de que salió ya League of Legends con la versión latinoamericana no digo mexicana porque de verdad cuando pensamos en doblaje ya no pensamos en México nada más pensamos en toda la región desde después del río Bravo hasta acá entonces cuando 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 fuimos a grabar ni idea tenía yo de que era League of Legends y poco a poco han sido los fans los que nos han abierto los ojos de hay que poner atención a eso porque hay muchísimos seguidores ¿sabes qué pasó? yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa terminando febrero y empezando marzo yo entré a trabajar a una compañía que se llama SDI Media México es una compañía internacional que dobla para todos los idiomas en todo el mundo soy el nuevo director creativo de la compañía y dejé tenía que dejar lo que estaba haciendo que era dirigir todos los teatricals de Disney para las películas que se estrenan en cine lo último que dirigí fue Monsters University entonces yo tenía que dejar eso entonces el último día que trabajé en Monsters University cuando salí del estudio y me quedaban dos días para empezar mi trabajo nuevo en SDI cuando me subí al automóvil pensé siento que hoy me retiré y yo escribo una columna para un periódico de Perú para Lima entonces ahí lo escribí y relaté todo y al final escribí cuando me subí al automóvil pensé hoy me retiré y el lunes empecé mi nuevo trabajo bueno la gente que lee la columna nada más leyó hoy me retiré y dijeron Mario Castañeda se retiró y todo lo demás no lo leyeron entonces sencillamente ahora estoy en la compañía dedicado a esto pero sigo teniendo tantísimo trabajo o más como tenía antes no hay retiro por lo pronto les parece les parece si hacemos las últimas tres preguntas tres tres acá hay que mirar que menos disfrutamos pues si hay unos que no mira no tanto porque no nos disfrutemos sino porque a lo mejor no estás tan de acuerdo con el personal no a mí siempre me preguntan ¿quién tiene vegeta tuyo? pues debe tener algo pero no es que yo sea vegeta en la vida cotidiana ni que llegue ni que llegue al supermercado de pronto y diga dame la leche y se incómoda entonces uno como actor siempre trata de acoplarse a lo que le toca como personaje y eso es lo interesante de ser actor pero habrá algunos personajes con los que estés incómodo o no estés de acuerdo personalmente con lo que está pasando pero eso es también parte del actor poder interpretar eso que está haciendo sobre todo el doblaje que es una reinterpretación de algo que ya está hecho ¿por qué no doblaron Dragon Ball Kai? por dinero te voy a contar una historia 10 años antes de que llegara Dragon Ball Kai Dragon Ball Kai fue por ahí de 2010 cuando nos hablaron 10 años antes es más o menos cuando estábamos terminando de grabar Dragon Ball GT y cuando grabamos todo aquello hace más de una década hace 13 años teníamos un acuerdo económico por cada uno de los episodios que grabábamos cuando llegó Dragon Ball Kai dijimos muchísimas gracias porque nos vuelven a llamar 10 años después lo único que queremos es no más dinero nada más lo que nos pagaban hace 10 años es todo y nos dijeron no hay dinero para pagarles más que lo que es el doblaje normal entonces lo que a mí me ofrecieron fue te podemos grabar de 10 capítulos en 10 capítulos para que gastes menos gasolina entonces no es una payasada de verdad ustedes quizás como fans ven el doblaje de la pantalla hacia allá pero yo lo veo de la pantalla para atrás ¿se entiende? es mi trabajo es la forma en la que yo pongo comida en la mesa de mis hijos entonces desde ese punto de vista no podía aceptar eso la próxima última última dos preguntas Déjenos oír la pregunta Ya te oímos Ahora lo hacemos Es que al señalar Pareció que eran los dos A ver tú Aparte de ustedes Según su gusto ¿Quién piensa que es un gran doblador en Latinoamérica? No, pues no hay nadie más que nosotros Hay compañeros a los que uno admira mucho Evidentemente, yo te podría mencionar Aparte de Mario, por supuesto A Humberto Solorza Que me parece un gran rector Y que hace un trabajo maravilloso El mismo Humberto Vélez Que aparte de ser mi amigo Yo le tengo Una admiración por su trabajo Actualmente cuando la gente Cuando la gente llega a la industria del doblaje actualmente Tenemos 30 años dedicados a esto Entonces hay gente nueva Que llega preguntando ¿Quién es René García? ¿Quién es Mario Castañeda? Hace 30 años yo llegué al doblaje Preguntando ¿Quién es Carlos Becerril? Claro Carlos Becerril es mi paradigma Eso es lo que yo también te iba a decir O sea, estamos hablando actualmente Yo pensé como en compañeros contemporáneos Pero yo Exactamente igual que Mario Creo que el El role model, como dicen los gringos El modelo a seguir Era Carlos Becerril O sea, por la manera de doblar Por la manera de actuar Si alguna vez han visto Perfume de Mujer De Pacino La voz de Pacino en esa película Por decir algo Para que lo identifiquen Es Carlos Becerril Y no solo más combate Sí, claro Combate El hombre de Cipoll El hombre invisible Mira Esa película Tiene un monólogo al final El monólogo del El coronel ciego Cuando defiende a Chris O'Donnell Si alguna vez se preguntan ¿Qué es doblaje? ¿Cómo se hace el doblaje? ¿Qué es algo bueno de doblaje? Ve ese monólogo Está en español Sí Y Víctor Mares también sería Víctor Mares Pero bueno, Víctor Ya falleció Y Carlos hace ya pocas cosas Pero sigue haciendo algunas ¿No? La última pregunta La última pregunta Que no haya preguntado Que no haya preguntado Que no haya preguntado Que tiene una muy buena pregunta Vimos Dragon Ball Evolution Sí No, yo no la vi Bueno Bueno No, yo no la vi No, yo no la vi No, yo no la vi Sí Ya cómelo No, yo no sé Dragon Ball Evolution Fue un ¡Asco! ¡Asco! Fue Y no lo hicieron Lo único que tenían que hacer Para que Dragon Ball Evolution Fuera un éxito Era hacer lo que los fans les pedían Exactamente lo que se ve en la caricatura Nada más Y nada menos Que el abuelo estuviera muerto Que Goku tuviera el pelo que tiene Que Bulma tuviera el color de cabello que tiene Que Maestro Roshi fuera calvo Que Goku no estuviera en la escuela Etcétera, etcétera Todo lo demás no se entiende Exacto Entonces Bueno La última pregunta ahí Para poder pasar a los A ver un momento Para poder escucharlo Bueno, Manifel Yo me quería saber Que hacía una anécdota Y llegada a uno O sea, con experiencia Hacia entonces Que concluyeron algo Bueno, yo te voy a contar una anécdota rápida Fíjate que Con esto de que las redes sociales Y ahora somos Más o menos conocidos por mucha gente Yo venía un día de un ensayo de teatro Estaba en un transporte público en México Y llegué a un lugar Tenía que llegar a un lugar Y pasar a otro transporte Era muy tarde En la noche El lugar donde tenía que hacer Digamos el transbordo Era un lugar bastante Aislado No era una muy buena zona De la ciudad ¿No? Estaba muy solo Entonces yo pues Bajé Venía del ensayo Entonces caminé Hacia el otro transporte Y de pronto Vi que se bajó Un chico ¿No? Así con una facha Ruda Así rara ¿No? Y entonces De pronto vi como que se me quedaba viendo Y dije Me va a robar Dije No, me va a robar Es de esas sensaciones Que dices Algo no está bien aquí ¿No? Y entonces además Yo tenía que pasar Él venía Y yo iba para allá Entonces yo iba pasando Y dije No Seguro me va a robar O sea Dije Bueno, pues ni modo Entonces pasé El chico cruzó Y de pronto Cruzando Cruzándome Me dijo Perdón, perdón Y dije Sí, ya Ya ¿No? Es que Sí, sí Dime, dime, dime Así como yo Dije Ya, ya No, no, no Me vuelve Y me dijo ¿Dónde es la niña Hacienda Vos de peguera? Y yo así Y yo dije Porque esto es un asalto Dije Es un asalto Y yo No, sí Ah, sí Mucho gusto Sí, adiós En seco Pero A mí una vez Hace muchos años Me robaron un coche Y entonces fui a levantar El acta Para decir que me habían robado El coche Para que me pagaran el seguro Y entonces Fueron cinco horas Estar ahí En la policía Y luego Ir a otra dependencia Fueron horas Es una Cosa espantosa Que te roben un coche Y encima tienes que pasar horas Ahí Y cuando estaba ahí De pronto Platicando con agentes judiciales Y policías Y me preguntaban Que yo Qué estaba haciendo ahí Y a qué me dedicaba Y terminaba contándoles De MacGyver Hace muchos años Y entonces El policía Que se enteró de todo Llamaba a sus amigos Y les decía Él es MacGyver Le robaron su coche Y luego Cuando estaban ahí Estuviendo Que le robaron un coche Llegó ¿Sabes quién es él? Es mi amigo Es MacGyver Le robaron su coche Etcétera Y entonces bueno Ya levantaron el acta Un mes después Hay que regresar Para que le pongan un sello De que no apareció el automóvil Y entonces yo regresé Y regresé a las 4 de la tarde Era el cambio de turno Entonces me tocó estar En un pasillo Así de largo Como de aquí hasta allá Y entonces Pegados a la pared Había 50 sillas Eran los primeros 50 Y yo llegué Y me formé En el lugar 51 De esas cosas Que suceden en la vida Y dije bueno Aquí me voy a estar Otras tantas horas Y de pronto Hasta allá Se abrió la puerta Y salió el agente judicial Y desde allá gritó MacGyver ¿Qué estás haciendo? Ven compadre Y yo dije Con permiso Y llegué hasta adelante ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Pues vengo por lo de mi coche Ah tu coche Dame tu papel Sello No apareció tu coche Ven les decía Es MacGyver Le robaron su coche No apareció Me sirvió de algo Haber grabado a MacGyver Pero igual también Puede ser al revés Porque por ejemplo Cuando viajas Nosotros viajamos mucho Cuando sales del país Sobre todo en México Que haces viajes A Latinoamérica Pues hay policías federales Ahí que te revisan Y digo A ver Ustedes tienen su arma A ver La maleta ¿No? Ábrala Y ni modo de decirles Soy pegueta Insecto ¿Qué te pasa? Ahí sería todo lo contrario ¿No? Pues vas para adentro Bueno chicos Creo que va a haber Todavía una sesión más De autógrafos Traemos Traemos unas fotografías Unas de Mario Unas vías Que pueden adquirir Ahora en la firma De los autógrafos En el pasillo Y traemos también Unas remeras Para autografiar Solo se puede autografiar Esperen antes de que salgan Para que oigan bien Solo se puede autografiar Una cosa Y además Los productos Si compran algo Si compran algo Se llevarán dos autógrafos En lugar de solo uno ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió? Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios Infecto!